Miren si te puedes venir para este lado Tenemos una zona ahí Vamos a pasar por el bunker porque vamos a entrar más en el bunker Alatarte vos, quiero ver esto más dejando, ahí está No, 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 no No, 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 no Fue la gran puta, rojita Tamo No, 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 no No hay nada No hay nada para atrever nada, está entre el otro No veo, no veo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.